Hola amigos, sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 52 y en esta ocasión, Caos, nos enfrentamos a Inda, ok, bueno, esta alianza nos tocó en la última guerra de la temporada pasada y nos dejamos ganar porque queríamos tener una mejor, este, mejor inicio de temporada, ¿no? Porque, pues, pierdes warrating y es mejor, ¿no? Es una alianza más o menos acuerda a nuestro nivel, diría yo, porque a veces le ganamos, a veces nos ganan, entonces, sí, teníamos que echarle ganas y, pues, bueno, como es de costumbre, camino 5, amigos, pero en esta ocasión, por primera vez, primera alianza que nos deja libre al Spider-Man 2099. Y, bueno, yo no podía perder la oportunidad, obviamente, de utilizarlo, amigos, y me sobraban unos cuantos polvitos, entonces dije, bueno, vamos a ponerle polvos a ese. Y, bueno, esa primera pelea que ustedes vieron, pelea de libro, sinceramente, no había nada de qué comentar. Y, ahora sí, una de las peleas más importantes, saben que en la guerra anterior, perdimos los tres bonus en esa pelea con la Encantadora. Y, bueno, en esta ocasión nos tocaba usar a un luchador distinto a ver qué tal nos iba con la Araña Stark. Entonces, ¿cuál era mi estrategia aquí? Derribar a la Encantadora, tratar de que no tenga ninguna spell. Y la ventaja que yo tengo aquí es que, como Spider-Man 2099 no gana mejoras, no le voy a dar dispersión mística. Entonces, por ende, va a ser un poco más tranquilo de poder controlar lo que es su acopio de poder. Aún así, eso no quiere decir que sea fácil la pelea, porque todavía te tienes que hacer cargo de sus spells, ¿ok? De sus bendiciones, que no tenga ninguna para cuando vaya a utilizar el especial 1 y no me refleje el daño. Y, pues, vieron ese primer especial 2 que tiramos sin problema alguno, le quitamos la mitad de vida. Y, ahora, solamente teníamos que repetir el proceso, amigos. Vaitear golpe fuerte y, si mi golpe no falla, luego derribarlo, porque tiene la bendición de derribo. La derribo, consigo la furia, baiteo el especial 2 de nueva cuenta, pum, listo. Ya la tenemos a 20% de vida. Ahora sí, dije, ok, all in, tengo la furia todavía, mis golpes van a ser fuertes. Y finiquitada esa Encantadora. Spider-Man 2099, a pesar de no servir al 100% para el Camino 5, vaya que funcionó muy bien, sobre todo contra Encantadora. Ahora que es un personaje complicado, amigos, la verdad. Entonces, bueno, ahora en el Camino 5 de la segunda sección también me tocaba bajármelo. En esta ocasión, primer nodo era América Chávez. América Chávez, sin problema alguno, es muy bueno el Spider-Man 2099. Porque, recuerden que el Wither se encarga, el marchitar, de poder quitarle sus cargas de dimensiones. Esa es una de las grandes debilidades de América Chávez. Que cada vez que tú dejas marchitar, automáticamente pierde todas sus habilidades de dimensión. Entonces, en caso de que hiciera golpe fuerte, no me preocupo para nada. Aparte de que soy inmune a las mejoras. Es una pelea súper tranquila. Entonces, intercepto, tiro mi especial 2. Pelea finiquitada, la de América Chávez. Ahora nos tocaba la siguiente pelea, amigos. Destroyer. Ahora sí. No íbamos a utilizar a Miles a 2099 en esta pelea. Porque el Destructor sí puede ser complicado para él. ¿Ok? A pesar de que se beneficie del global de ataque. Sí, amigos. Vamos con Kate Bishop. ¿Y cuál es mi estrategia? Me puse Maestrías Suicidas, como ustedes vieron, para incrementar el daño. Y vean ese daño del Cold Snap. Cómo está haciéndole bastante daño a ese Destroyer. Y mi siguiente estrategia es solamente baitear golpe fuerte. Tratar de no hacer tantos golpes para que no llegue a los 15 golpes el Destroyer. Y no consiga su acopio. Vuelvo a interceptar gracias a la habilidad de Kate. Tiro mi segundo especial 1. Y vean nada más cómo está perdiendo vida, amigos. Los vuelvo a baitear, pero para el momento en el que él tiró el especial 1. Ya estaba muerto ese Destroyer. Entonces pelea súper tranquila con Kate Bishop. Y bueno, ahora nos tocaba bajarnos al Mordo en el nodo de regeneración. Primer subjefe de la parte izquierda. Y pelea súper sencilla realmente con Spider-Man 2099. Porque en esta ocasión el Marchitar sí va a iniciar. ¿Ok? Esto es gracias a la sinergia de Anti-Venom, como ustedes saben. Y recuerden que cuando tienes el Marchitar activo y golpeas en defensa al enemigo le vas a ir acumulando desventajas de roturas. Después de que llegas a las 20 roturas o incluso antes, dependiendo de la habilidad singular de tu Spider-Man 2099. Vas a poder explotar las roturas y vas a hacerle un daño directo. Entonces aquí intercepto con el especial 2. Después de que, qué casualidad. Corro hacia él y me intercepta con el especial 1. Vaya que la IA ha evolucionado en este tiempo, pero pues no me preocupaba mucho. Mordo realmente pega con almohadas. Casi no hace daño. Entonces, sí. Siguiente nodo, amigos. Pasamos contra North Star. Estrella del Norte. Bueno. Es un personaje nuevo. Es mutante. Pero en este nodo en específico, amigos. Spider-Man 2099 va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque en este nodo, tú lo que quieres utilizar son luchadores que causen daño físico y no daño energético. Por fortuna, 2099 tiene su daño de roturas. Es completamente físico. Y aparte, también no gana mejoras. ¿Por qué? Porque en este nodo, cada vez que tú ganes mejoras y tus mejoras expiren, automáticamente te va a generar una desventaja de drena poderes. Te van a drenar tu poder. Pero como no ganas como tal mejoras en esta pelea, pues obviamente no vas a verte afectado por este nodo local. Por lo tanto, es una pelea súper sencilla. Lo único que me tengo que preocupar de Estrella del Norte es de, de vez en cuando, utilizar destreza para poder pausar el marchitar. Porque recuerden que las desventajas de Spider-Man 2099 se pueden pausar cuando haces destreza. No cuando te echas para atrás, cuando haces destreza. Entonces, sí, el gameplay que ustedes están viendo mayormente es así como se utiliza al Spider-Man 2099. Ya tenía muchísimo tiempo que quería utilizarlo. Por eso es que me animé a incluso ponerle polvos. Creo que ni siquiera lo ocupaba. Rango 5 es suficiente. Pero quería hacerlo por el show de las guerras de alianza. Entonces, muy seguramente solo lo vamos a utilizar en esta guerra. Es muy raro que una alianza lo deje libre realmente. Y la próxima temporada va a estar baneado en Blacklist, muy seguramente. Entonces, sí, de todas maneras lo aproveché. Aunque nada más lo utilizamos en una guerra. Probablemente algunas personas digan, qué desperdicio. Pero bueno, me sobraban polvos. Y no tenía pensado rankear a ninguno por el momento. Y aparte tengo todavía más polvos. Entonces, sí, me pude dar el lujo de hacerlo. Y bueno, Mango, amigos, nada que decir. También, misma estrategia. Mantener el marchitar activo. Golpearlo en defensa. No va a conseguir poder por las mejoras que yo consiga ni nada. Entonces, es una pelea súper sencilla. No te va a preocupar el nodo de aspecto de evolución. Porque el poco poder que va a utilizar. Cuando empiece a generar demasiado poder. Ya va a ser demasiado tarde. Ya va a estar muerto el Mango. Realmente Mango podría tener hasta 2 millones de vida aquí. Y no sería un problema. Y pues bueno, al final fue una pelea súper sencilla con Spider-Man. Y vaya que por eso es que está baneado en este global. Porque es literalmente incluso puede ser mejor que Nefaria. Y bueno amigos, al final terminamos llevándonos la victoria en esta guerra. Ganamos 21 a 12. No fue una gran guerra. Pero lo importante es ganar. Y por el momento amigos, estamos en la posición número 11. Entonces, para que haya terminado pues ahorita prácticamente la mitad de la temporada. Estamos en posición 11 de Masters. A una posición de poder subir a top 10. Vaya que nos está yendo muy bien. Lo estamos haciendo en general bien. Porque pues las alianzas contrarias están dando más bajas que nosotros. Entonces, considero yo que lo estamos haciendo muy bien. Así que amigos, esperemos y sigamos con esta buena racha. Esperemos y podamos conseguir el Master en esta temporada. Ya sea Masters 10 o Masters 20. No importa. El chiste es tratar de conseguirlo. Y pues bueno, ahora sí, yo me despido amigos. Ya saben que si les gustó, pues pueden dejar su like. Suscribirse si no lo han hecho. Y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, nos estaremos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.